¡Tenemos fuerte de humor! ¡Tenemos de todo! ¡Vuelta a la vida genial! ¡Pámonos a like! ¡Suscríbete! ¡Apoya a los creadores de la hispana! ¡Y vamos con todo! Bueno, Don Carter, señor, la gente ha esperado... Dos curitas, dos curas Ya... ¿Para qué va a ser curita? Porque me parece pachicurita Dos curas van a retiro a un convento Ya... Están todo el día en el retiro Y... al otro día se levantan, van en pelota a la ducha se meten a la ducha Y le dicen Padre José se me quedó el jabón, ¿me presta el suyo? ¡No, no, no! Yo tampoco traje, güey ¡Puti, cómo nos vamos a jabonar! ¡No importa! Dice, yo voy a buscar los dos jabones ¡De martes, güey, una foto pelada! De momento tranquilo el chiste, ¿eh? El jabón del otro cura, el de él, lo trae en las manos y justo, güey, ve que vienen tres monjas yo voy a hacer como que soy en estatua y el hueón se pone así una estatua de hueón y vienen las tres monjas de repente una monja, madre le dice mire, una estatua pero es tan perfecta que buenísimo y una monja le pega la catea al paquete el hueón tenía su filorte, si te estaba mirando el, 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 ahí el suancito filorte oye, la señora está caída de la risa oye, la monja le queda llamando la atención a esta hueá y lo agarra así pero por qué así y lo empieza a mover pero por qué le pones a mover y el puro nervioso hueón suelta un jabón es un dispensador de jabón dispensador de jabón yo también quiero jabón el dispensador va adelante ah huevo no pne 상태a huevo, sacanle la señora la señora le va a dar un paro La señora le dice Siga madre, siga van Que le está dando champú Que le está dando champú La señora le dice La señora está llorando Gracias a apoyar Apoyarme obviamente Youtuber de Alespanel igual que tú Besitos enormes, nos vemos en un próximo Quiere video, estos son los videos que me Recomienda José, la verdad Bastante ordinario, la cago Pero bueno, un abrazo tremendo Bye to all